¡Adiós! 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 Porque solo tú eres digno de toda la alabanza. Te cantamos a ti. Oh, señores, señores. Tu eres mi inspiración para la alabanza. Cantaré, avanzaré al Señor mi rey. Cantaré y me cruzaré en Dios mi salvación. Yo me adoraré, te agradaré con mi corazón. A ti cantaré en paz. De madrugada, te buscaré, aleluya. ¡Aleluya! 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 Yo te adoraré, te agradaré con mi corazón. Con todo el corazón. A ti cantaré, de madrugada, te buscaré, aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cantémoslo todos juntos! Yo te adoraré, te agradaré con mi corazón. ¡A ti cantaré, de madrugada, te buscaré, aleluya. ¡Aleluya! 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 Su presencia es de luna, trae de gana el Señor, su presencia es de luna. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Trae de gana el Señor, su presencia es de luna, trae de gana el Señor, su presencia es de luna. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Trae de gana el Señor, su presencia es de luna, trae de gana el Señor, su presencia es de luna. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró. Cantemos con gozo delante de Dios, ante la gana, se nos uniró.